El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados, Ricardo Beltrán Merino, dio a conocer que desde que se activó el semáforo epidemiológico color verde en Tabasco, en la entidad se han incrementado en un 30% las ventas en este sector. Ya definitivamente así ha visto un incremento importante en las ventas, aprovecho para decirle a la gente, a todos los compañeros restauranteros, que sigan con los protocolos y con los acuerdos tomados. Yo calculo que se han incrementado un 30% más arriba. Sí espero que continúe todavía incrementando más el número paulatinamente, definitivamente todavía seguimos con lo que es pandemia, entonces todavía las ventas no son como lo solían ser hace dos años, pero definitivamente hay una franca recuperación. Asimismo hizo un llamado a los restauranteros a mantener los protocolos sanitarios que recomienda la Secretaría de Salud y evitar con ello más contagios de COVID-19. Y es algo que siguen cuidando, sobre todo también que nosotros como restauranteros continuemos con la toma de temperatura de los clínicos al llegar, el uso de gel, la sana distancia entre las mesas. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.